Forné Bontus, una voz grita, razones para la esperanza, pero es vister José Luis Martín Descalzo. Querido ladrón, me gustaría que este primer apunte de mi cuaderno llegase a tus manos. Amigo ladrón, que hace dos semanas violentaste mi puerta, registraste mis cajones y abriste uno a uno todos mis armarios. Me gustaría, al menos, darte las gracias, más, incluso que por no haberte llevado nada, por no haber alterado el orden de uno solo de mis papeles. Supongo, muchacho, porque estoy seguro de que eres poco más que un chiquillo, que debiste maldecir a tu amiga ascendencia al descubrir que en mi casa había solo cosas que desgraciadamente para ti, por fortuna, para mí, no te interesaban en absoluto. Libros, discos y algún objeto de arte muy cercano a mi alma, aunque no muy valioso. Tú buscabas, supongo, que para seguir hundiéndote en el infierno de la droga, joyas, oro, dinero. Te hubieras ahorrado el trabajo de romperme el marco de la puerta de haberme conocido. Habrías sabido que el oro y las joyas me parecen las dos cosas más estúpidas del mundo y que en cuanto al dinero, tengo una demoníaca habilidad para gastarlo más deprisa de lo que lo gano. No encontraste lo que no podías hallar. Y sin embargo, sin embargo, me quitaste con la complicidad de mi cobardía, claro, algo de mucho más valor que los diamantes. Te explicaré. Yo he defendido siempre que la confianza es parte sustancial de la vida de los hombres, que sería preferible no vivir a hacerlo con el alma acorazada. Si yo no me fío de los que me rodean y circundo mi vida y mi corazón de hilo espinado, no hago daño a quienes a mí se acercan. Me lo hago a mí mismo. Un corazón desconfiado envejece deprisa. Un corazón cerrado a cal y canto está más muerto que si realmente muriese. Esta es la razón por la que siempre me resistí a reforzar mis puertas. Gracias a ello, te resultó a ti tan fácil la función de soltarlas. Y esa misma es la causa por la que he tenido siempre la costumbre de dejar todas las llaves puestas en sus cajones y armarios. Y gracias a ello, tú no precisaste destrozármelos para abrirlos. Los tres vecinos de mi escandillo habían blindado ya las entradas de sus casas. Los tres me habían dicho mil veces que hiciera yo lo propio, ya que cada día leían en la prensa noticias de muchachos como tú. Yo siempre me reía. Y mi casa decía, no hay cosas que puedan interesar a los ladrones. Pero en mi interior era otra la razón decisiva. Sabía, si que la violencia es hoy uno de los grandes ejes del mundo, más prefería no verlo demasiado. No imaginaba, al menos que pudiera venir contra mí y convertirme consiguientemente en un violento defensivo, en un alma clausurado. Había aún otra razón. Si tú me conocieras, sabrías que siempre he considerado abernarnos un poco como el padre de mi alma. Pues bien, este escritor, léelo, es mucho más apasionante que la droga. Rendía un verdadero culto a la confianza entre los hombres. Hasta tal punto que cuando alguien le contó que en cierta región del Brasil, las casas no tenían puertas, ni cerrojos, ni llaves. Se marchó allí a vivir, seguro de que quienes así pensaban por fuerza habían de ser hombres completos. También yo me sentía vinculado a ese culto. Prefería incluso ser robado a construirme el alma como un castillo roquero. Pues bien, he cedido. Yo, pecador, me confieso a ti, ladrón amigo, para contarte que tu avaricia y mi cobardía juntas fueron más poderosas que todos mis propósitos. Cuando aquella tarde encontré mi puerta abierta de par en par, gracias al juego de tus manos, algo se revolvió en el fondo de mí. No contra ti, o al menos no solo contra ti, sino contra este mundo que estamos construyendo. Por eso, me gustaría saber quién eres, cómo eres, conocer si eres consciente, como yo lo soy, de lo inhabitable que entre todos estamos volviendo este planeta. No quiero ni pensar que la droga haya terminado ya de pulverizar tu conciencia. Aquella noche dormí mal. Me despertaban inexistentes ruidos. Veía regresar monstruos que a lo mejor se parecían poco a ti o que eran como tú multiplicado, como lo que tú acabarás siendo si sigues por ese camino. Una rabia secreta me poseía. No porque tú me hubieras robado, ya que de hecho nada te llevaste, y debía, en rigor, considerarme afortunado, sino por vivir en una sociedad que quizá primero te cerró las puertas del trabajo para abrirte luego de par en par las del vicio, y del vicio más destructor y caro. Durante los diez días siguientes me seguí sintiendo extraño. Llegaba a casa con un amargo latir del corazón, imaginándome de nuevo la puerta violentada, entrando a ella con miedo a encontrarte dentro, navaja o pistola en mano y tembloroso. Corta debía de ser mi confianza. Capitulé al sexto día convencido, no sé por qué demonio, de que solo una puerta blindaba devolvería la paz a mi corazón traumatizado. Y ahí están cerrojos, barras, planches de acero, llaves súper complicadas, todo un armamento defensivo. Igual que si viviera en una caja de caudales convertido yo mismo en un lingote de ese oro que desprecio. Ahora me siento mucho más tranquilo, pero mucho menos hombre, mucho menos fraterno, y no me duele el dinero que gracias a tu hazaña he debido gastar. Me duele saber que ha aumentado el número de los que desconfían, de los que viven con el alma repleta de mastiles. La culpa no es solo tuya, mía también. Y este sentimiento de culpa común es lo único humano que he sacado de esto. Me gustaría por todo ello que tú pudieras leer estas líneas y que sintieras algo parecido. Así, los dos sabríamos que tu avaricia y mi miedo se juntaron para construir esta tristeza. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo y si estás interesado en este material, escríbenos a nuestro correo y te lo haremos llegar. Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga.